Música Bienvenidos a Playa Rincón Música Playa Rincón es una playa de unos 4 kilómetros de largo Es una de las playas más bonitas que tenemos en la península de San Maná El nombre Rincón viene de la aldea Es una aldea llamada Rincón Y aquí viene el nombre de la playa Música Primeramente se sale en barco Se cruza toda la bahía de San Maná Y llegamos a lo que es el Parque Nacional, los Haitises Los Haitises, este lugar tiene una belleza natural impresionante Y este lugar ha quedado entre una de las 10 maravillas naturales más bellas del mundo Y ahí tenemos contacto con lo que es la naturaleza Tenemos unas 62 islas, Cayo También tenemos cavernas Esta caverna pues está llena de pinturas rupestres Es cultura de los primeros habitantes, los amerindios Que llegan de Norte a América y Sur a América Después de visitar el parque Pues vamos a Cayo Levantado Y es aquí donde tenemos el almuerzo Y es aquí donde hacemos playa Música La inscripción empieza en los hoteles Luego pasamos por los poblados, por las aldeas Visitamos familia dominicana Donde mostramos a los clientes los productos Las frutas que ellas producen Y luego llegamos a la playa Y pues la gente suele normalmente tener la comida en la playa Langostas, disfrutar de paseo a caballo Hacer snorkeling en Playa Rincón Y disfrutar todo el día de esta playa paraíso La gente viene a Samaná Por la belleza natural de Samaná La península de Samaná está llena de atractivos turísticos Los paisajes más bonitos de toda República Dominicana Tenemos más de 100 islas Tenemos decenas de cascadas Tenemos unas 168 playas Y Samaná es una península llena de palmeras, de cocoteros Y esto atrae mucho al visitante La belleza natural de Samaná Le invitamos que vengan a Samaná A disfrutar con nosotros de la belleza natural de Samaná ¡Suscríbete!